Ven aquí, oh, 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 muere, 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 no, no, no Buenas chavales, soy Trevor, estamos aquí en la developer build chicos, esto no es el brawl que tenemos todos chicos, es una versión de desarrollador chicos Y lo que haremos hoy es un uno pa' uno, de buzz, de buzz, del brawler este tan fachero que tenemos, miradle que fresco O sea, mirad que fresco, así que también tiene una skin que vamos a jugar obviamente con ella después chicos Pero bueno, vamos a empezar con el buzz normal chicos y vamos a echarnos un uno pa' uno contra Tom, campeón del mundo en 2019 Es pro player ahora mismo, jugador profesional y tiene un canal de Youtube que os recomiendo a todos que os suscribáis Así que chicos, vamos a ir sin bots, vamos a ir con todo, estadio brawl, buzz, vamos allá, miradlo, miradlo Ah, que se ha puesto, ah, QM top, que grande, vale, eh, vale, vale, vamos a tope, miradlo, miradlo Vale chicos, la área esta es si hay un enemigo dentro de mi área, cargo más ulti, vale, si hay un enemigo, mira, bueno, en plan se me carga sola la ulti Simplemente se me carga sola, ojo, ojo, eh, déjame, vale, me ha reventado, me ha reventado, me ha humillado, me ha humillado, me ha humillado No sé cómo iba, o sea, ha sacado ulti super antes que yo, pero bueno, ahora la tengo yo, ahora la tengo yo Si le hago un predict, me la juego, le hago un predict, vale, no, bastante buen predict, voy a hacer esto, voy a hacer esto Me engancho por aquí, ojo, que golazo, que golazo le he metido, let's go, let's go, me la he jugado con el predict, eh, ya no voy a hacer más A ver si él hace algún predict o algo, hace algo raro, si no, cargo ulti aquí, mira, cargo ulti así, cargo ulti así ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le stuneo? Ojo, lo mato, vale, 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 bien, 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 oh, que tengo emotes, ojo, no sabía yo que tenía emotes, lo he hecho sin querer, vale ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a intentar hacer un predict en 3, 2, 1, uh, era buena, vale, pero claro Vale, el gallo lo que hace es, te da ulti, te da ulti, pero con un problema, que no stunea esa ulti ¿Vale? Ojo, claro, el si me stunea, el si me stunea y me revienta, el si me stunea y me revienta Y creo que esta ulti, ojo, párate Tom, párate, 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 no, 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 no me metas, no me metas, no Vale mi gente, estamos aquí por otra parte y he añadido un bot, he añadido un bot, ¿por qué? Yo que sé, para que sea un 2 para 2 A ver, mira, yo tengo bot 2 y él tiene bot 1, vale, perfecto, jeje, mirad aquí, estoy con la skin bastante fachera, bastante guapa Pero me gusta más la otra, ¿por qué? Porque es fresca, tío, es así de playa, me gusta, ¿vale? Hay una Amber por aquí, que me está dando ulti, como estáis viendo, solo por estar en mi área, perfecto, la matamos por aquí Ojo, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, para, 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 le stuneo yo y le mato Vale, perfecto, perfecto, no, Amber, déjame, 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 vale, 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 cuatro gemitas, cuatro gemitas, la mar de frescas Bot, ¿qué hace? Oh, lo marca, no para el bot, no para, no para, no para, vale, ojo, el Tom me está campeando Oh, para, 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 no, no, se la hace Tom, párate, no, es que si te das a ulti estás totalmente muerto Mola mucho la idea de la ulti, pero claro, el gadget es bastante inútil, porque para qué quieres una ulti si no vas a stunear, ¿vale? Así que ojo Tom, ojo Tom, vale, voy a matar al bot aunque sea, matamos al bot, ojo Tom, ojo Tom que lo stuneo y lo mato Lo reviento, lo reviento, lo reviento, no, 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 para, 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 vale, Bel, píalas, Bel, Bel, píalas, Bel, ¿qué hace? No, para, 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 para Vale, tengo ulti, puedo sorprender a Tom, ¿las tiene bot? ¿Dónde está Tom? ¿Dónde está Tom? ¿Dónde está Tom? ¿Dónde está el pana? Mira, le quiero dar, eh, le quiero dar con esta ulti, ¡Dios, qué ulti! Le mato, le mato, le mato, vale, otra ulti Mira, ¿dónde está Amber? Ojo, ojo, oh, oh, let's go, let's go, y tengo otra ulti para decir, vamos, let's go, muy buena partida, chicos Ahora sí que sí vamos a quitar los bots, vamos a volver a hacer un uno para uno en condiciones, pero muy guapo Y mira, tengo un perrito, mira, lo tengo encima, pero no se ve por la Bel, eh, quita, eh, no me escondas al perrito ¿Cómo se puede llamar el perrito, chicos? Chicos, dejad en los comentarios un nombre para el perrito Chavales, he venido a por mi revancha en Balón Brawl, gente, uno para uno, y mirad mi nombre, mirad mi nombre, mirad mi nombre Me llamo para fresco, jeje, vale, ojo porque ha pillado la bola, eh, ojo, vale, eh, te calmas, te calmas, te calmas, te calmas, eh Te calmas, chaval, vale, pero la ha liado en mi opinión, porque ahora hago así, hago así, hago así, eh, vale, 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 vale Corre Trevor, corre Trevor, corre Trevor, corre Trevor, corre Trevor, let's go, let's go, let's go, let's go, perfecto, chicos Metemos un gol táctico, y ahora el gadget no me gusta nada, porque si no estuneas, solo te sirve para desplazarte Que es como está haciendo Tom, la verdad, mira, es eso, es eso, solo te sirve para des... Tranquilo, te calmas, Tom, eh, te calmas, chaval, no, vale, 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 solo sirve para desplazarse Que es útil, pero claro, si te enganchas a alguien y no le estuneas, el Brawler es muy malo Pero el Brawler es muy bueno, si pillas a alguien lo revientas, mirad esto, hago así, hago así, lo estuneo Y le da travieso, vamos, let's go, qué golazo, chaval de pana fresco, eh, gol de pana fresco Chicos, nada, teníamos que hacer la revancha, 1-1, vamos ahí en el 1-1 y está muy guapo este Brawler Volvemos a gemitas, chicos, me he vuelto a poner la skin, mirad ahí al pana fresco ¿Tiene un micro? Oh, tiene un micro, qué guapo, vale, está muy guapo Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Gasto un gadget de primeras? ¿O eso es trolear? ¿Eso es trolear? No lo sé, a ver, Tom, te pillo por aquí, te pillo por aquí, te engancho por aquí Saco ulti, vale, pero no la voy a gastar, eh, no la voy a gastar, no le quiero alimentar su ulti Mira, yo, no, 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 vale, es que quiere ulti, claro, él también tiene el área esta Y también carga si estoy cerca, ¿sabes? Así que me la juego en el predicto Oh, 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 vamos, se la ha hecho que flipas, eh, le ha hecho el lío de su vida, chaval Voy a poner el emoticoncito esto y me está gustando muchísimo, pero muchísimo Ojo, te sorprendo, te sorprendo, no, 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 para, 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 para Uff, uff, me he pasado mal, eh, 7, vale, tengo 7, no, no, para, 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 no Le he tirado a la desesperada, tío, le he tirado a la desesperada como una ulti de primo o lo que sea No, 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 le he liado mucho, ¿qué voy a hacer? Me voy a enganchar ahí, me tiro ulti No, me va a ganar, tío, he ganado toda la partida y me va a ganar ahora No, 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 para, 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 no Vale, tengo ulti, tengo ulti, pero claro, no puedo usar el gadget Claro, si uso el gadget, ya pierdo la, ¿sabes? Claro, ni lo puedo usar, tío, porque esta ulti es la buena Esta ulti es la que es, pero me está, oh, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Vale, se la lío, se la lío, se la lío por arriba No, no, Tom, párate, ven, ven aquí Oh, 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 muere, 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 no, no, no Sigo sin poder creerme, lo he ganado toda la partida, luego le he liado He tirado una ulti para atrás y luego, tío, se queda 100 de vida, ¿vale? Ojo, Tom, que, ojo, Tom, que no sé qué trama Ojo, Tom, que no sé qué trama este chaval No sé qué trama este chaval ¿Qué tramas? ¿Qué tramas, chavalín? ¿Qué tramas, chavalín? A ver, no sé qué trama este chavalín Tengo bastante miedo ahora mismo Tengo bastante, bastante miedo ahora mismo ¿Qué trama? ¿Qué tramas? Déjame en paz Ojo, lo ha hecho muy bien aquí Lo ha hecho muy bien aquí Pero vale, yo aquí, ¿me puedo girar? Ulti mía, ulti mía Dime que le mato, dime que le mato por algún casual de la vida Oh, oh Oh, hago así, hago así Me engancho y el gol Me engancho y el gol No sé si hacía falta gastar ulti Lo malo, que ahora no tengo ulti Y él sí Eso es muy malo Lo intento esquivar No, 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 no Para, 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 déjame Nah, no puedo hacer nada No puedo hacer literalmente nada Dime que no, nah Y no va a gastar ulti, eso es lo peor Que tiene otra ulti buena y yo no Me ha ganado el todo el ciclo Le he liado mucho gastando ulti para marcar Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora, ¿qué puedo hacer? Vale, le ha fallado ¡Eh! Y me stunea igual Me stunea igual Aunque no me dé Aunque le dé al muro stunea No sabía yo eso, eh No sabía yo eso, eh No sabía yo eso Pues me ha dado la del pulpo Me ha dado la del pulpo Pero yo creo que es a lo mejor de 7 Me va ganando 3 a 2 Pero como aún queda tiempo de vídeo Tengo que ganar la siguiente Y ganar la siguiente Venga Vamos allá Mi gente Importantísimo Ganar esta partida, chicos El AQM de Tom es obviamente broma, eh No es tan AQM Así que, vale Full concentración Es que, claro Lo que nos ha hecho perder Ha sido perder el ciclo de ultis Vale, vale Estamos aquí simplemente cargando ultis Él tiene la bola Siempre la acaba teniendo, chaval Siempre Es el No sé hablar No, no, no Para, para, para Pero porque tiene ulti Pero como tiene ulti Ya me ha reventado, tío Y él tiene ulti Vale Es que tiene ulti ya, tío En un 1 para 1 de De buzz Quien tenga ulti gana Así que yo no la puedo No puedo tirar gadget Porque si no, no es tuneo Voy a intentar cargarla por aquí Se la lío Se la lío Vamos, vamos, vamos Vamos, Trevor Vamos, Trevor No, 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 no Vamos, vamos Let's go Esto es gol Let's go Esto es gol Let's go Esto es gol Y tengo ulti Venga, va Esto lo puedo ganar perfectamente O sea Lo puedo ganar perfectamente Me la juego con un predict Me la juego con un predict O sería súper arriesgado Me la juego Mirad esto Oh, qué ulti Qué ulti Qué ulti Le reviento Le reviento y gano No, para, 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 para Para, para No le mato Para No Vamos Lo he matado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué mal lo he pasado, chaval Vale, tengo ulti, eh Tengo ulti Y él no sé si tiene No me acuerdo ahora mismo No me acuerdo ahora mismo Si tiene ulti ¿Tiene ulti? Vale, si tiene Pero va con gadget Esa es la ulti mala Esa es la ulti pocha Esta es la ulti pocha Esta es la ulti pocha Para, para, para Vale, se quería hacer TP Pero no lo consigue Me tepeo ahí Vale, bastante buena ulti Trevor, me ha gustado mucho Hago así Hago así Saco otra ulti Para, para Trevor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Trevor? Trevor Concéntrate Trevor ¿Qué estás haciendo Trevor? Vale, ganamos la partida Ganamos la partida, chicos Mi gente 3 a 3 en el marcador Quien gane, gana Me la voy a jugar Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto ¿Vale? ¿Vale? No sé dónde Ah, vale Está ahí rateando ¿Vale? ¿Vale? Ojo Vale, ha sacado ulti Ha sacado mucha ulti Ha sacado mucha ulti Me revienta Se ha quedado un puño Tío Pero no tiene ulti No tiene ulti Eso es buenísimo Yo sí que tengo Pero se ha quedado un puño Se ha quedado 568 Va, va, va Trevor Esto lo puedo remontar Muy, pero que muy fácil Vale, pero es que ahí está Ahí le estoy dando ulti Y eso no es nada bueno Ahí le estoy dando ulti Y eso no es nada bueno Qué bien lo está haciendo ¿Vale? 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 ¿Se la paso? No, no, no Para, para, para ¡No! Me ha reventado Me ha dado la del pulpo Tío Me ha dado la del pulpo Le he jugado mal Le he jugado mal No, no, no Quiero rematch Quiero rematch en este mapa Me ha ganado, eh Obviamente me ha ganado Quiero rematch Quiero rematch en este mapa Tío Me ha calentado este mapa No me lo puedo creer Que haya perdido, tío Vale, chicos Aquí se decide Si consigo empatar Al menos Chicos Yo me conformo al menos Con un empate Porque voy perdiendo Y en teoría Ya he perdido Pero bueno Vamos a intentar Y pues vamos a intentar empatar ¿Vale? Vale, esto no lo puedo meter, chicos ¿Vale? Ni la intenta defender Perfecto Vale ¿Qué queremos, chicos? Lo que queremos ahora mismo Es nuestra ulti Quiero mi ulti Tom, dame mi ulti Por favor Tom, sin simpático Vale, tenemos doble ulti Tenemos doble ulti Pero estoy asustado Tenemos doble ulti Pero estoy bastante asustado ¿Vale? 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 Te engancho Te engancho Y me engancha él Y me revienta Me ha reventado, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Para, 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 para No marques Párate Párate Tengo ulti Oh, oh Mira, mira, mira Que salvada Mira que salvada La saco Pero me hace que la ulti Me la ha tirado a mí Y me ha matado otra vez Vale, he defendido Lo mejor que he podido, chicos Le he despejado No sé ni cómo 1-0 perdiendo 1-0 perdiendo 1-0 perdiendo, chicos Confiáis ¿Quién de aquí confía? ¿Quién de aquí confía, chicos? Pero si gano Luego no digáis Que confiabais, ¿eh? ¿Vale? Estoy sacando ulti Lo estoy haciendo muy bien Porque él tiene ulti Pero yo la estoy a punto de sacar ¿Vale? 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 Mira, 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 mira Le reviento Le reviento Oh, no sé cómo le he dado tan duro, tío No sé cómo lo he reventado tanto Pero me toco el gol de Banafresco ¡Vamos, vamos, 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 vamos! 1-0 Vale, él no tiene ulti Vale, no se la puedo dar No se la puedo dar ¡Vale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Chavales, GG Empate ¡Vamos! Pues, mi gente, de verdad Espero que os haya gustado muchísimo Este nuevo contenido que puedo traer No voy a traer nunca sneak peeks Rollo sneak peeks de solo enseñarlo Pero sí que voy a hacer contenido más Que más de uno pa' unos contra pros Con los nuevos brawlers Más, ¿sabéis, chicos? Más contenido así Más de mi estilo, ¿vale? Así que si queréis más tipos de estos De uno pa' unos con los nuevos brawlers Cuando los pueda enseñar Más contenido Más de gente profesional Pues ya sabéis, chicos Apoyad muchísimo el vídeo Y tendréis más de todos los nuevos brawlers que salgan Y de todo lo nuevo que salga Así que nada más, mi gente Espero os haya gustado muchísimo el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós